Y esto ya es la recogedera, la gente. Vamos para Madonna, la hora, una cosa bien. Pero espérate, no vayas subiendo videos y nosotros no. Este es lo último, capaño. Sube lo de la recogedera. Así está hablando. Ey, graben esto, que cuando ya tengamos cuarto, aquí no está buena gracia. Hay que grabar y pagar 3 millones de dólares. En euros, varón, en euros, que rinden más. Aquí están todos los muchachos disfrutando, descansando. El chimoteo. En corte. Oye, confidencial. Yo le dije, yo le dije. Me he pasado algo grandísimo, integración de la gente. Gracias a Dios, que es soberano, que ha estado fiel con nosotros, hoy demostrando que sí se puede y que Él respalda y que el Señor está haciendo lo grande. Ahorita vienen unos McDonald's para el siervo, que cumpleaños, lo comió callado el bicocho, nosotros le vamos a dar McDonald's. Sí, porque no me di en bicocho, yo soy un tigre que me riego, a mí hay que dame mi McDonald's. No cojo, 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 cojo el riego, como el barón. Esto lo vamos a subir, cuidado. No, no, esto es un video cristiano. Como el agua, como el agua. No, esto es un video cristiano, aquí no decimos malas palabras. Ya. El pastor aquí quiere que diga una cosa medio extraña. El pastor dijo que se regaba como el agua. Como el cielo. Ah, está bien, está bien.